Guamuchil, Sinaloa, tal como lo soñó, justo Enrique Ramírez Gasiola arribó al altar de la parroquia del sagrado corazón de Jesús, en Angostura, para esperar a su amada dulce Alicia Díaz López y así jurar amor eterno ante Dios. Con la presencia de sus amistades y familiares fue la emotiva ceremonia religiosa, en un día que sin duda alguna será inolvidable para los enamorados. Dulces Alicia Díaz López y justo Enrique Ramírez Gasiola, fotografía, cortesía de Rosy López la novia fue entregada por sus padres, María Aurelia López Obeso y Anselmo Díaz. Alba Guadalupe Contreras y Omar Alexander Bojorquez Díaz fungieron como padrinos de la boda. Los novios fueron acompañados por sus familiares, fotografía, cortesía de Rosy López el diácono Jesús Rosario López fue quien se encargó de dar la bendición a la bonita pareja para que esta nueva etapa de sus vidas dure por muchos años. La novia junto a sus padres María Aurelia López y Anselmo Díaz, fotografía, cortesía de Rosy López en esta nota, angostura boda amistades familiares.